...categoría que hay en la pista, tenemos a Pia, a Pia por Valle, aquí están los pilotos... ...con 08, con 17, el albaro que le platita 1, 7-0-4, clasifica el G1 por la pista número 2, para Mirabel, 7-0-4, con 08... ...categoría. ...categoría, por ejemplo, de la pista número 2, para nosotros rechazamos a Pia, a Pia, a Pia, a Pia... ...la pista número 3, para nosotros de la pista número 2, para nosotros, lo hemos escuchado... 7, 11 con 19 para Adrián Piri Sores que es Daniela Belli 7, 21 con 29 de reacción para Adrián Piri Sores Adelantado, Bérgoles 7, 93 marca Pintorio por Pintorio El diputado entonces tercer y cuarto puesto Música Guantelli Piri Sores Guantelli Piri Sores con 7, 24 así que con el tercer puesto en la Telia Pro cuarto puesto con 7, 34 para Hernando Bérgoles vamos con la final de la Telia Pro A Pintorio la final de Pintorio la final de Pintorio para el amigo Alejandro Guantelli así termina la Telia Pro de la fecha entonces Pintorio Pintorio Pintorio